Cuba, Venezuela y Nicaragua están sometidos a regímenes totalitarios bajo el mismo modelo de violaciones sistémicas y masivas de los derechos humanos. Los tres son dictaduras electorales. Si bien organizan elecciones, el fraude institucionalizado mediante manipulación previa y permanente de todos los mecanismos electorales impide al pueblo el ejercicio de su soberanía mediante el voto, conculcando su derecho a elegir a sus autoridades y por ende de gozar de la democracia y de todos los derechos que solo esta garantiza. Sin democracia no existe medio apropiado para protección y realización efectiva de los derechos humanos. Es destacar las inhumanas condiciones de detención y los tratos crueles y degradantes observados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los Presos Políticos, 113 actualmente en las cárceles de Ortega, y que están pasando una nueva Navidad sin libertad. Antionia Urrejola, redatora de la Comisión para Nicaragua, en una reciente entrevista resumía el informe señalando que en Nicaragua hay un Estado policial con el cierre de todos los espacios democráticos. Y lógicamente que no puede haber elecciones libres y democráticas sin espacios democráticos. Todas las garantías constitucionales continúan suspendidas de parte en mi país. Ya no solo se criminaliza la protesta, se restringe incluso el derecho a la circulación, a la reunión bajo techo y a la libertad de escena de liderazgos opositores nacionales, locales y expresos políticos quienes permanecen retenidos en sus casas para evitar que promuevan la organización de la oposición aglutinada en la coalición nacional. La represión se ha desbordado. El conjunto de las consideraciones y preocupaciones contenidas en la resolución de la pasada Asamblea General, que se denominó restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas, es una tarea pendiente. Todas esas preocupaciones no han tenido solución. Por el contrario, se ha incrementado el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos. El régimen de los Ortega Murillo incumple todos y cada uno de los elementos esenciales de la democracia representativa contenidos en la Carta Democrática Interamericana. No se han insistidoom en los Kompromis, sino que sea un honesto plato valioso para el poder que 하나�an echar a la representación fiscal, cultivo y brasil sino que han anunciado будем para celebrar suuerza. Hacerla m Anglo a cancelar los términosILLA por el caso de De lo contrario, solo pueden conducirnos a la celebración de una nueva farsa al mejor estilo del Castro Chavismo.